Hola, hola, mis amigos de Asesores Especiales. Hoy quiero invitarte de manera especial a que te suscribas a mi canal dándole a la campanita. Si le das a la campanita, puedes recibir notificación de nuestros últimos videos. Así como inicialmente sacamos un video sobre la amnistía que había por multas de tránsito, hoy traemos esa disposición que el 16 de octubre salió en la que corresponde a que el control constitucional declaró inexequible que las entidades territoriales no pueden modificar las leyes, organizas ni acuerdos para crear o modificar las rentas sin la autorización respectiva de las asambleas y los consejos. En plenaria, según el boletín 149, se dispuso dentro de la revisión de ese decreto legislativo 678 del 20 de mayo, en donde se hacían unas medidas de gestión tributaria financiera y presupuestal de las entidades territoriales en el marco de la emergencia económica, social y ecológica decretada por el decreto 637 del 2000. Es importante saber que se declaró inexequible solo los artículos 6, 7 y 9, en donde se disponía a hacer uso de por parte de las entidades a un mayor recaudo a esas deudas anteriores. En este sentido, muchas de los entidades territoriales empezaron a enviar en masivo e-mails en donde indicaban que si no habías hecho el pago o que lo hicieras antes de que se publicara en la Gaceta este tipo de contenido. Me permito leer un poco uno de los mensajes recibidos para que ustedes vean el contenido. Alcaldía de Barranquilla. Apreciado contribuyente, le informamos que fue declarado inexequible el artículo 7 del decreto 678. Norma que venía ofreciendo unos alivios tributarios. Esto significa que los descuentos no serán hasta el 31 de octubre. Por lo tanto, lo invitamos a que prontamente pague la cartera que tengan cargadas, si es el caso, para lograr acogerse a ese beneficio. Esto antes de que publiquen el fallo, ya que después de publicado se anularán todos los recibos con descuentos y se restaurará la parametrización del sistema. En este sentido, es importante tener presente que todas las alcaldías restauraron nuevamente sus programas para que empezaran a hacer la liquidación como corresponde. Una de las razones que llevó a que muchos de los ciudadanos se acogieran a estos alivios y lograran tener paz y salvos a la fecha porque no se había declarado inexequible esta norma. Es importante tener presente que el decreto 678 buscó hacer un alivio financiero según la emergencia económica. Sin embargo, en este caso, los recursos que se daban, por ejemplo, en el artículo 8, que se daban provenientes a la sobretasa de la ACPM distribuida tanto a los departamentos como distrito, afectaba el ingreso del mismo. En este sentido, también a lo que corresponde el artículo 6, 7 y 9 del mismo decreto, también fueron declarados inexequibles en cuanto al recaudo tributario, ya que estas requerían o requerían, o sea, no requerían exactamente a una autonomía o fuero de las entidades territoriales, sino que requerían la revisión de la Corte Constitucional para poder aprobar. En este sentido, la disposición fue clara y precisa. Es por esto que este video está dirigido a mostrarte que a pesar de que hiciste el pago efectivo en los momentos dispuestos, no vas a tener inconvenientes. Sin embargo, si no te acogiste en su momento a la disposición normativa, no podrás ahora alegar que en su momento tienes un documento que te acredita un valor de la obligación cuando no cumpliste o no pagaste antes de. Es importante siempre estar presente dentro de estos cambios y modificaciones. Recuerda, boletín 1.49 del 16 de octubre, en donde la misma Corte Constitucional en revisión del decreto 678 declaró inexequible artículo 7, por el que las mismas entidades territoriales modificaban las ordenanzas y acuerdos en donde ofrecían descuentos o beneficios de alivio financiero, de alivio tributario, perdón, para todos los morosos. Recuerda suscribirte a mi canal porque el poder del conocimiento está en tus manos. Nos encuentras en Facebook y en Instagram como Asesores Especializados. Gracias. 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 Gracias.